Los alcaldes de Morena del sur de Sonora son los peores evaluados de Sonora según una encuesta realizada por México Elige. Es Guaymas quien encabeza la lista con Sala Valle de Sens, con la peor calificación, se trata de un 68%. Seguida de ella se encuentra María del Rosario Quintero, presidenta municipal de Navajoa, con un 60%. Es la GEME, el tercero en la lista, el presidente municipal fue calificado con un 59%. Cabe señalar que los alcaldes desde su inicio de administración se han visto involucrados en diferentes escándalos. En Guaymas se acusó a la alcaldesa de nepotismo y corrupción. En Navajoa existen denuncias formales por posibles actos de corrupción en la administración municipal ante la Fiscalía Anticorrupción en Sonora y la Fiscalía General de la República. Mientras que en Cajeme también existe una denuncia ante la FAS por la contratación de una supuesta empresa fantasma para el cobro de la cartera vencida de Lomapaz y el ayuntamiento. Dulce Fajardo, Meganoticias.